Música Queridos amigos, ¿detenido Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL? Pues claro, yo cuando he visto esto, aparte de reírme durante 5 minutos seguidos y luego vomitar, pues claro, la inmediata ha sido, pero bueno, ¿y entonces van a detener a doña Leticia por cómplice necesaria? Y entonces he dicho, Dios mío, tengo que buscar la figura jurídica de esto para hacer un vídeo, porque claro, hace 4 días que sacamos un vídeo y fíjate que el escándalo saltó hace un año. Bueno, pues detenido Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL. Queridos amigos, ellos se lo comen, ellos se lo guisan y al final acaban así, pero ¿quién acaba? Pues este, acaba este, pues por alguna cuestión. Fijaos, consejero de OHL Javier López Madrid es el yerno, no el hijo, está casado con Silvia Villarmir, ¿vale? Un amigo amiguísimo del rey durante el comienzo de la transición, durante el comienzo de sus pies puestos como rey en España. Estamos haciendo en el canal una retrospectiva de todo esto para que no suene a chino, capuchino, mandarín a los más jóvenes. Bien, pues ha sido detenido esta noche por, presuntamente, haber pagado comisiones millonarias al expresidente de Madrid, y Nadio González también enchironado, tal que ayer, por la adjudicación de una obra, ¿vale? Así que la Guardia Civil se está poniendo medalla, porque en este caso es la Guardia Civil la que sacó, además, los mensajes de nuestra querida y bien ponderada doña Leticia. Que, claro, yo de repente, pues a mí mi cabeza me ha empezado a dar vueltas y he dicho, pero bueno, vamos a ver si la doña Leticia se escribe con Javier López Madrid diciéndole, amiguito, te quiero, nos amamos, nos queremos, nos conocemos, nos respetamos, merde, la prensa es una mierda y el pueblo español también es una mierda, y tú sigue a lo tuyo, que aquí no hay problema. Ojo que el amigo Felipe VI, rey de España, idén de lo idén, lo único que él, más listo y más hábil, no larga en los mensajes escritos ninguna gilipollez, ni ninguna afrenta directa ni a la prensa ni al pueblo español, por mucho que lo pensara. Así es que la Guardia Civil se puso un botazo con el empresario que estaba en Londres y le pidió que viajara a España de manera inmediata para charlar sobre varios asuntos, porque si no, no viene, ¿sabes? Tú me entiendes, y entonces le han trincao. Así es que, queridos amigos, a la espera de que el amigo de Felipe, pero claro, piénsalo, o sea, si el amigo de Felipe, muy importante este hombre, ha terminado en las garras de la Policía de la Guardia Civil y a lo mejor pasará un par de noches en el calabozo, no más, entonces, ¿qué tendría que hacer nuestra querida y bien amada, ponderada Leticia Oriunda de Valdebernardo? Bueno, no es Oriunda, es asturiana, pero es igual, cuando su hermana murió, vivían las dos juntitas en Valdebernardo, entonces, ¿me lo queréis decir, por favor? Luego me decís que soy muy mala, que tengo una voz horrible de pato, es que se me pone voz de pato, te lo juro. Entonces, cuando Leticia mostraba su apoyo sobre las tarjetas black, que esta es otra, o sea, una cosa es la malversación, y otra cosa es las tarjetas black, pero si es que vamos a ver, si es que esta gente no se corta un pelo, ¿sabes? Entonces, bueno, es que, de verdad, o sea, como me gustaría, es que tenemos temita para todos los días. Bueno, queridos y queridas, que tengo que seguir con mis cositas, un abrazo, un beso para todos, chao, adiós. A los más jóvenes. Bien, pues ha sido detenido esta noche por, presuntamente, haber pagado comisiones millonarias al expresidente de Madrid, Ignacio González, también enchironado, tal que ayer, por la adjudicación de una obra. ¿Vale? Así que la Guardia Civil se está poniendo medalla, porque en este caso es la Guardia Civil la que sacó, además, los mensajes de nuestra querida y bien ponderada doña Leticia, que, claro, yo de repente, pues a mí mi cabeza me ha empezado a dar vueltas y he dicho, pero bueno, vamos a ver si la doña Leticia se escribe con Javier López Madrid, diciéndole, amiguito, te quiero, nos amamos, nos queremos, nos conocemos, nos respetamos. Pero, claro, piénsalo. O sea, si el amigo de Felipe, muy importante este hombre, ha terminado en las garras de la policía de la Guardia Civil y, a lo mejor, pasará un par de noches en el calabozo, no más, entonces, ¿qué tendría que hacer nuestra querida y bien amada ponderada Leticia Oriunda de Valdebernardo? Bueno, no es Oriunda, es de... es asturiana, pero es igual. Cuando su hermana murió, vivían las dos juntitas en Valdebernardo. Entonces, ¿me lo queréis decir, por favor? Luego me decís que soy muy mala, que tengo una voz horrible de patos, que se me pone voz de pato, te lo juro. Entonces, cuando le tiras... Verde, la prensa es una mierda y el pueblo español también es una mierda y tú sigue a lo tuyo, que aquí no hay problema. Ahora, ojo que el amigo Felipe VI, rey de España, idén de lo idén, lo único que él, más listo y más hábil, no larga en los mensajes escritos ninguna gilipollez, ni ninguna afrenta directa ni a la prensa ni al pueblo español, por mucho que lo pensara. Así es que la Guardia Civil se puso un votazo con el empresario que estaba en Londres y le pidió que viajara a España de manera inmediata para charlar sobre varios asuntos, porque si no, no viene, ¿sabes? Tú me entiendes. Y entonces le han trincao. Así es que, queridos amigos, a la espera de que el amigo de Felipe, pero hace un año, bueno, pues detenido Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL. Queridos amigos, ellos se lo comen, ellos se lo guisan y al final acaban así. Pero, ¿quién acaba? Pues este, acaba este por alguna cuestión. Fijaos, consejero de OHL Javier López Madrid es el yerno, no el hijo, está casado, con Silvia Villarmir, ¿vale? Un amigo amiguísimo del rey durante el comienzo de la transición, durante el comienzo de sus pies puestos como rey, ojo, como rey, en España. Estamos haciendo en el canal una retrospectiva de todo esto para que no suene a chino, capuchino, mandarín. Queridos amigos, ¿detenido Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL? Pues claro, yo cuando he visto esto, aparte de reírme durante cinco minutos seguidos y luego vomitar, pues claro, la inmediata ha sido, pero bueno, ¿y entonces van a detener a doña Leticia por cómplice necesaria? Y entonces he dicho, Dios mío, tengo que buscar la figura jurídica de esto para hacer un vídeo. Porque claro, hace cuatro días que sacamos un vídeo y fíjate que el escándalo saltó.